Es un joven muy resuelto A lo apodamos el sapón desde que lo conocimos Porque en varias ocasiones él no se raja contigo Él brinca a todas horas si tenemos el motivo Carlos, Gerardo y Botellón son sus fieles compañeros Cuando se trata de pleito no ocupan de pistolero Siempre pelean pecho a pecho, son compas muy verdaderos Y ahí le vamos saludos a Antonio Chávez y no se me agüite Tiene amigos donde quieran que a él lo saben tratar Tiene buenas amistades que lo saben respetar Porque a todos los ayuda parejos sabe jalar A él le gusta el parral porque se la pasa muy bien Si se trata de mujeres siempre preguntan por él Aunque tiene poca edad Él le sabe responder Ya con esta y me despido Ya me voy pa'l otro lado Ya se acaba este corrido Que con orgullo les canto Así termina el corrido De Lucio Morales el sato Con dirección a catorce Pa' valga un hombre apurado Lleva una escopeta doce Con el cañón recortado Tiene una cita esta noche En el palenque del barrio Un hombre de alta estatura Se introdujo al redondel Un gallo de gran figura Hace su arribo con él Por su estampa y su bravura Le llaman el Lucifer Luego anuncian el contrario Este es un gallo tapado Su amarrador se aproxima Se ve seguro y confiado Su gallo lo lleva encima De aquel doce recortado Cierren las puertas señores Si oyen la voz del gritón Fuera los amarradores Da a principio la función Que este par de cantadores Se juegan el corazón Cuando sueltan Cuando sueltan a los gallos En medio del redondel Con el cuello ensangrentado Cayó muerto Lucifer Porque aquel gallo tapado Porque aquel gallo tapado Prontito acabó con él Al retirar a los gallos La gente empezó a correr Dos hombres se han desafiado En medio del redondel El del doce recortado Y el del treinta cero seis Es uno de los más buscados Del gobierno del país También el americano Ya lo traían en la lista Le mandaron los soldados Los caballos lo pidieron Lo quieren extraditar Según debe unos delitos Y los tiene que pagar Si ya tienen varios nuestros No sepa que quieren más Cuando andaba allá en la sierra No pudieron ni agarrarlo Sería por miedo, respeto Pues que nunca lo encontraron Porque el hombre tenía gente Trabajando en todos lados Saludos para mi compa Lain López Y su compa Miguel Ecomisaron su troca También su puerno de chivo Días después unos negocios En Culiacán y en Jalisco Casas y laboratorios En el barrio de Tepito Mucha gente desempleada Los socios quedaron solos Y en Culiacán, Sinaloa Se les desató el quinchorro Se está matando la gente Del gobierno y del negocio Los cantados de la cárcel Un día se han de desatar Y aunque yo soy de La Palma Quiero andar en Culiacán Visitando a unos amigos El mayor Chapo Guzmán Cuando hay vida y esperanza Así dice el viejo dicho La prisión es pa' los hombres No me acuerdo quién lo dijo Está prisionero el hombre Pero afuera está su hijo Allá por el Cerro Prieto Se devisa una humadera Me dijo mi compa Lico se está quemando la sierra O son esos perros guachos Que ya dieron con la siembra Yo los debí se pasar Hace como unos tres días Pero iban por la cañada Donde el pared, donde el día Y ahí pa' ya está pelón Para llegar hasta arriba Ya está bien dada la mota Para empezar a tumbar Si llegaron nos fregaron Y ni modo de llorar Hay que seguir pa' delante Hay que volver a empezar Con palico no eche malas Primero hay que cerciorarnos Estamos bastante lejos De donde está lo sembrado Ahí no se llega fácil Y ni el boludo ha pasado Allá donde está la siembra Apenas el mulas llega Ellos se fueron de largos Más abajo está la quema Porque si hubieran llegado Nos hacen la contraseña Ya ve como se lo dije Que el pasto se está quemando En la mota nuestra gente Ahorita la está tumbando Con palico en unos días Vamos a estar festejando Soy un buen chavo Feliz de la vida Ayudo a mi gente No conozco envidia Cuando me enfiesto De veras me enfiesto Cuando trabajo Yo nunca me rajo Soy el chavo feliz Sin tanto relajo Tengo dos amigos Que son de confianza Uno es Pancho Arce También Chino Antra Cuento con su mano Y cuentan con mi mano Lo mismo le digo Al güero Mi hermano Admiro y respeto A mi padre adorado El whisky y las plebes Bonitos placeres Que me toque enigma También Arley Pérez Quiero divertirme No traigo pendiente Sé que estás al tío Un pásamo en fuente Y un pásamo en fuente Y un pásamo en fuente De quien yo les digo Con Dios yo me encuentro Muy agradecido Por haberme mandado Unos hijos queridos Yo vivo tranquilo Y siguiendo el camino Andamos bien bonitos Andamos bien bonitos Les digo a los plebes Por pisto no paramos Tampoco por mujeres Seguiré tomando Si Dios lo permite No quiero que nadie Aquí se me apuite A mi no don Juan Ni quien me lo quite Yo soy Chavo Félix No se les olvide Soy bueno a la buena Malo al que le busque Alegre, tranquilo Y muy divertido Amable y sencillo Amigo del amigo Soy de Culiacán Orgulloso lo digo El año de 1996 Muy presente Fue un sábado Dos de marzo Fabián murió tristemente Las doce y media serían Cuando lo encontró la muerte Fabián ya lo presentía Y al indio le comentaba Que presentía Que la muerte Los talones le pisaba Que iba a dibujar La virgen Para que lo resguardara Le pintó unos angelitos A su camioneta roja Una Chevrolet del año Para él fue la mayor cosa Traer la reina en su Chevy Ahora que en su reino goza Ese restaurante puerto Nos trae muy tristes recuerdos Cuando fue la balacera Se miraba el corredero No ayudaron a Fabián Se estaba ahogando en el suelo Luis y su furia norteña Que en el momento tocaban Nunca creían que a Fabián Ya le tendían la emboscada Aquellas balas certeras A uno de ellos alcanzaba A uno de ellos alcanzaba Es difícil de olvidar Lo que en el mundo sucede Hay un dicho popular Que al que hierro mata muere Porque mientras que esté vivo La conciencia lo conmueve Autlan, Jalisco, señores La tierra que vio nacer Al compa Fabián, Bayardo Lloran y ruegan por él Para que su alma descansa Ya dejó de padecer Adiós, restauran la tierra El Parallón y el Parral Adiós, todos mis amigos No se vayan a olvidar Del compa Fabián, Bayardo Que fue un hombre a todo dar Muy de noche Y en una avioneta Lo vieron llegar Cinco hombres estaban Esperando al chapito Guzmán Buenas noches, chavalones Como les ha ido Y de novedad Muy tranquilo Pidió una cerveza Pa' estar relajado Un ejército En alrededores Lo estaban Cuidando El 20 gente De hecho Lo de ese operativo Era el encargado Con mi super del 11 Otra vez Ya me volví a juntar Hay gente Hay gente que no duerme Creían que iba a regresar Todo lo he encontrado En orden Muchas gracias Cholo Y también Iván Vamos a ver Acho que no duerme Lo de ese operativo No... Mucho No... Lo de ese operativo En orden No... Lo de ese operativo No... ¿No? Ya? Y también Lo de ese operativo Ahora sí que el gobierno de espaldas se fueron pa' atrás Hay algo que yo tengo que ustedes nunca lo tendrán Me refiero a mi cerebro y como hacer las cosas para trabajar Tengo muchos amigos a quienes les debo favores El dinero mueve al mundo pero hay cosas más mejores Una amistad puede mucho hasta abrirte las tierras, eso es cierto señores Con permiso mi gente, ahora sí me paso a retirar Hay trabajo y ajustes, muchas cosas voy a alinear Me dicen el chaparrito y otros me conocen por chapobusna Voy a cantar un corrido de dos plebes atrevidos Pasaban haciendo bromas por toditos los ejidos Tomando coñas del bueno con toditos sus amigos Se festejaba una boda en el rancho de la mora La música al viento libre a petición de la novia Querían que el viento llevara la música hasta la loma Ellos no eran invitados, se invitaron a su modo La música estaba buena con la banda del recodo También música norteña, Juanito el de los cachorros Llegaron los invitados a sentarse en una mesa El mesero les pregunta, quieren vino o cerveza Uno de ellos le contesta, a mi traime esa princesa Su compañero le dice, eso no te lo permito Ya sé lo que estás pensando, pero es bastante delito Eso ni Dios los perdona, el matrimonio es bendito Ya después de medianoche, cuando el demonio anda suelto Pesco a la novia de un brazo y tiro un balazo al viento Y así se la fue llevando, hasta lograr el intento La novia al verse perdida, prefirió mejor la muerte Manoteándole el volante, se estrellaron en un puente Y ahí acabaron las bromas de aquellos dos delincuentes Ya con esta me despido, voy a acompañar al novio Aunque se encuentra muy triste, ahí tiene a los cachorros Tienen tres días con tres noches, con la banda del recodo Por los rumbo del Dorado Porta Celis queda a un lado, allí nació el diserenciado Entre grande y respetado, varios años han pasado Gran confianza se ha ganado Ese penal fue el de grande, un tiempo lo tuvo al frente Hasta que el tío se fugó No lograron aprender, junto con aquella gente firme Estoy con el Señor Aquí andamos en el ruedo, ha estado dura la quema Hay que saber aguantar Haber un rato de guerra y hasta un publicado Prensa, abrazo armado de Guzmán Música Música Olvidado aquellos tiempos, aquellos años ochintas Cuando fue ministerial Como escuelta personal y haciendo algunos mandados Así empezó a trabajar Y esa clave en el cartel Un cerebro del chapito Yo doy ejemplo a los demás Música Me gusta ayudar la gente Para mí es muy complaciente Servir a los demás Música A veces me miran solo Pero pongan bien cuidado De los que vienen atrás Música Me dicen el licenciado Por los rojos del dorado Es donde me gusta andar Música 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 Soy hijo del contrabando Fuerencia que me dejaron Música Por andar en estos pindes a mi padre no mataron Sus amigos más sinceros Fueron los que me esquinearon Música 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 Empecé a jalar las armas Desde que era muy pequeño Música Paseándome entre las gentes Que nunca les daba sueño De la mercancía más fina Estos hombres Estos hombres eran dueños Estos hombres eran dueños Ahora soy contrabandista Música Con muy buenas conexiones Música Porque estos hombres han visto Que me sobran pantalones Que me sobran pantalones Para mandar al infierno A todos y todos los soplones Música Y vámonos a Chihuahua el baile Mi compa Lobito de Sinaloa Vamos a ver las fleas De Parralas Yo siempre respeto al hombre Que se ha cortado derecho Música Música Las palabras las escucho Pero el viento agarra trecho Y algunos me han demostrado Que eso no existe en los hechos Música Música Yo nunca me he arrepentido De ser como yo lo soy Música Solo le pido a San Juras Que me cuide a donde voy Porque sé que es peligroso El negocio en que yo estoy Música Soy hijo del contrabando Música También tengo mis hermanos Música Que siempre estamos dispuestos Para brindarnos la mano Cuando traemos la hierba Que sacamos de los llanos Música Música Vamos enfierrados Busco a los culpables Pa' darle la muerte Por lo que ha pasado Son varias cabezas Me traigo en la lista Porque se metieron Con mi familia Quisieron pasarse de listos Música Hoy viene la mía Música Música Me hierve la sangre Me tiemblan las manos Pa' calar el cuerno Voy a hacer los pedazos Y aunque se escondan No habrá ni un motivo Yo voy a encontrarlos Me dirán clemencia No voy a escucharlos Música Música Cuento con varios respaldos Para vengar A mi familia Traigo un equipo Veinando el camino Para agarrar Al enemigo Yo los quiero vivo Música 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 Ya los ubicaros Los tienen rodeados Todos los que abajo Encañonados Como les dije Yo los quiero vivo Por los frente a frente Muchachos tranquilos Ya voy en camino Música 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 La venganza está cumplida Los sopilotes Ya tienen comida Música Pues con la muerte Música No fue suficiente Porque mataron Gente inocente Música Ya no se enrede Música 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 Salieron de Sinaloa Con un trailer Bien cargado Un sinalo En sal y un cora Con un negocio Arreglado Y en un retén De sonora Quedó el trailer Atorado Música Música Como la ve mi corita Le preguntó el sinaloense Si nos pusieron el dedo En este rete Nos tuercen Yo no quiero ir a la cárcel Eso a mi no me convence Música Música No se me arrugue mi balé Le contesto el Nayarita En el negocio en que andamos Siempre arriesgamos la vida Atrás yo traigo dos cuernos Agárrese a uno con pita Música Música Muy buenas tardes señores Les dijo la federal Abran la caja del trailer La vamos a revisar Pues nos dieron el pitazo Que hierba quieren pasar Música El sinaloense al momento Sacó su cuerno de chivo Se fue detrás de la caja Para estar bien protegido El federal cayó muerto El federal cayó muerto Y el corita malherido Música Ya se nos cayó otro viaje Decían por un celular El sinaloense está muerto El corita no va a hablar Vayan cargando otro trailer A ver si logran pasar Música Usted dirá general Pa' los trompos Son las cuerdas Si usted me mando llamar Pa' liquidarle unas cuentas Usted paga por matar Y yo le cobro Y yo le cobro las deudas Música Me estorban Liborio Cano Y también José Perales Uno lo encuentra Sembrado Y el otro Vive en Linares Y allí Te vas a hacer algo A matar A carrizales Música Los quiere a la luz del día O con mucha discreción Se hará como usted lo quiera Si prefiere la traición Si en una suma crecida Que importa la situación Música Liborio andaba en el campo Levantando su cosecha Cuando llegó el gatillero Montado en su camioneta Y luego Luego se oyeron Diez tiros De metralletas Música En la calle principal De la ciudad de Linares La gente vio agonizar También a José Perales También a José Perales Nomás uno le faltaba El llamado Carrizales Música Vengo a matar a tu padre Así dijo el gatillero El niño El niño no era cobarde Y le madrugó primero Lo acrí Y yo con un mouser Y cinco balas de acero Al empezar mi corrido No sé si con alegría Se trata de un individuo Que nació en la serranía Música Como no bajaba el pueblo Ni los carros conocía Música Música Quiso conocer el mundo Se emprendió La retirada Practicando tiro al blanco Su mano Se acostumbraba Música Utilizando el revólver En el futuro pensaba Música Música Queriendo saber más cosas Se fue por el mal camino Era tanta su ambición Así cambió su destino Música Y cuando le echaban mano Se fugaba del presidio Música 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 De muy nobles sentimientos Siempre ayuda al desvalido Calzaba sus botas blancas Eran susto y delirio Música Pero otra vez al fugarse Dicen que fue muerto a tiro Música Con la sonrisa en los labios Y su mano bien armada Con un rehén por delante Los otros presos acaban Música Cuando ya no lo seguían En la sierra se ocultaba Música Por señas las botas blancas Música Las calza un hombre caído Que fue muerto por la gente Que se jugó del presidio Música Lo inexplicable del caso Es que el hombre sigue vivo Música En un pueblito olvidado Hay una tumba escondida Que nadie va a visitar Aunque parezca mentira De un general retirado Voy a contarle su vida Música Trinidad era su nombre Y rey en su apelativo Sabía manejar la tarde Al ritmo de su gatillo Muchos perdieron la vida De ese parrón fue testigo Música Con órdenes de arrestarlo Mandaron a Luis García Música Solo con flores me llevas Y falta ver todavía Cual de los dos necesitan Las cuatro velas prendidas Música Y un saludo para la gente De Tamazula, Durango En especial a Eleno Ramírez Música García en silencio quedó Pero al momento decía Antes de ser militar La regla ya conocía Perdone usted general Es de su vida o la mía Música Se miraron un momento Todo en silencio quedó Y el general al sargento Por el cuello lo agarró Todo pasó tan violento Música Que uno de los dos cayó Música Solo un balazo se oyó La bala silbo en el viento Música Reyes quiso disparar Pero falló en el intento Muerto cayó el general Música Fue más veloz el sargento Música 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 Mucho gusto en saludarles Yo me voy a presentar Soy al rancho de la aduana De mina nueva es pa' allá Aquí cantando estos versos El que no sabe sabrá Un poquito de mi vida Yo les voy a platicar Mucho yo bastante Pa' poderme superar Y gracias a los consejos Que un día a mi me dio mi afán Música Soy un hombre de palabra Y no me gusta afirmar Lo que digo lo sostengo Y no me echo para atrás Los amistades que tengo Se las puedo yo contar Con la palma de mi mano Y de dos me han de sobrar Mi nombre es Alonso Palma Para su curiosidad Soy el palmitamentado Yo volé como les va Música He trabajado derecho Para obtener lo que tengo Muchos se burlan de mi Dicen que por ser minero Operador en un jordes Como yo me defiendo Y pa' comer y vestirme A nadie le ando pidiendo Tengo roleta aloneaba Pa' ganarme yo mis pesos La pinta ya la llevaba Que el plebe traía talento La envidia no la conozco La humildad es mi nascencia Soy alegre y parrandero Me encanta la vida recia Pero todo con mi vida Ya tengo mis experiencias Aunque un poco acelerado Pero no uso la violencia Para triunfar en la vida Aquí traigo la receta Mecle bien estas dos cosas Paciencia e inteligencia Música 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 Mis gustos los buenos carros Como algunos ya sabrán Con un equipo potente Pa' mi conmigo escuchar Que no falle la hielera Pura tecatita lag Pa' ganuna de bucanas Con azuta mineral Las bebés están que tientan No hay que hacerlas esperar Porque vida solo hay una Y hay que saberla gozar Música Música Hay una fina persona Que me falta fomentar Que he visto como hermano Y no me voy sin saludar El nero lleva de apodo Mi amigo a Tartacabal Que no es buena Y en las malas Ha sabido arremagar Y a mi compa Federico Que siempre al millón está Siempre con las pilas puestas Pa' la paga y comenzar Música Un saludo a mi familia Ya me voy a retirar Quizás ser medio un corrido No crean que pa' falso sea No es para que estén hablando Es gusto que me quise dar Llamo al topa que lo quiero Si no lo voy a escuchar Cada que sea mi cumpleaños Con él me voy a empedar Ya denle a mi compa Manny Que me lo ven a cantar Música